Así nomás con Pavisa Muy pocas veces en la historia hemos visto un ascenso a la fama y el éxito tan vertiginoso como el del cantante mexicano de corridos tumbados o corridos bélicos conocido como beso pluma. Y es que en los últimos meses, este cantante de 23 años que parece haber salido de la nada se ha apoderado de los primeros lugares en todas las plataformas musicales destronando artistas como Bad Bunny, Miley Cyrus, Shakira y Rosalía posicionándose así como uno de los artistas urbanos más importantes de la actualidad y máximo exponente del género regional mexicano de los últimos tiempos. Es por eso que hoy te traemos 10 cosas que nadie te ha dicho de beso pluma. La número 10 te va a sorprender. Así que ponte cómodo, prepara unas palomitas y quédate hasta el final del video para que no te pierdas ni un solo detalle. Esto es Estrellas en Acción Si has visto a beso pluma, seguramente lo primero que has pensado es que su nombre artístico se debe a su delgada figura. Pero esto no es así. O no del todo. El origen de este nombre tiene varias razones. Me llamo Hassan Kaban de la hija. Son nombres raros, pero buenos. La primera es que el cantante es un gran fan del boxeo y peso pluma es la categoría en la que él encajaría, pues es aquella que suscriben los boxeadores de entre 55 a 57 kilos. La segunda es que también es un gran fan de las plumas vaporizadoras. La tercera y decisiva tiene que ver con una presentación a la que asistió donde estaba el boxeador Marco Antonio Barrera, quien junto a otros músicos lo miró y después de charlar con él y su primo sobre sus proyectos, fue el momento exacto en que decidió que ese sería su apodo. Y en un intervalo conocimos a Marco Antonio Barrera y Marco Antonio Barrera resultó que era campeón en ese peso y dijimos, es el destino, así le tenemos que oponer. Ah, bueno. Fíjate que son varias cosas, las plumas. En principio, Peso Pluma estaba pensado como un grupo musical en el que harían parte él y dos de sus primos. Sin embargo, él se convirtió en la figura principal de dicha agrupación y al notar la receptividad del público hacia él, decidieron que era mejor lanzarlo como solista. No obstante, según sus propias palabras, Peso Pluma sigue siendo una agrupación, solo que el resto del equipo se encuentra tras famalinas. Su nombre real es Hassan Emilio Cabán de la Hija. Nació en la ciudad de Zapopán, en Jalisco, México, un 15 de junio de 1999 y tiene ascendencia libanesa por parte de su padre. Siendo aún un niño, se mudó a Estados Unidos junto a su familia y allí cursó la secundaria. Ya siendo mayor, se mantuvo trabajando como mesero y obrero de la construcción durante varios años, hasta que el éxito finalmente tocó a su puerta. Aunque es originario de México, Peso Pluma también ha tenido la oportunidad de vivir en varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York y San Antonio, Texas. Pero fue un viaje en particular al sureste de Estados Unidos el que lo hizo enamorarse de un género musical Nacido aquí en Guadalajara con familia sinaloense. Eso, ¿cómo inicia? Cuyo sonido característico sigue siendo hoy en día una gran inspiración para él. Se trata del jazz. Según él mismo cuenta, su amor por el jazz es la razón por la que el sonido del trombón y de las trompetas son tan importantes en su música. Según contó él mismo en una entrevista, comenzó a escribir canciones cuando tenía 14 años. En esa etapa de su vida llegó a pasar por varios episodios de depresión, por lo que empezó a escribir sus sentimientos en versos en un pequeño diario que guardaba consigo. No incursionaron, nunca trabajaron en eso, pero yo siempre supe desde morro que por ahí era. Y mi familia siempre pensó que iba a ser futbolista yo porque me gustaba mucho el fútbol. Esos versos luego se convirtieron en canciones y así empezó su camino en la música. Todo este éxito obtenido en los últimos meses le ha ofrecido a Peso Pluma la oportunidad de formar su propia disquera, la cual ha bautizado con el nombre de WP Records, en honor a otro de sus apodos. Siendo dueño de su propia disquera, el artista ha manifestado que, además de impulsar su propia carrera musical, también quiere ayudar a sus amigos a tener un impacto y crecer en la industria. Tras el ascenso al primer lugar de la lista global de Spotify de su última canción, en colaboración con el productor argentino Bizarrat, Peso Pluma se ha convertido en el cantante mexicano con más canciones en top 50. Pero eso no es todo, pues el artista mexicano ha destronado a Bad Bunny como el artista más escuchado de la plataforma musical después de permanecer ahí por tres años consecutivos, lo que lo convierte en uno de los artistas mexicanos más exitosos de los últimos años. Y no solo eso, sino que el artista ha conseguido esta hazaña interpretando un género tradicional de México como Los Corridos, o en este caso un subgénero del mismo como lo son Los Corridos Tumbados. A principios de este año, Peso Pluma se volvió viral por insultar a Bad Bunny en un concierto en vivo en Ciudad de México, mientras se encontraba en estado de ebriedad. En aquel momento, el cantante de Corridos Tumbados se burló y afirmó que su música había superado a la del reggaetonero en el top de artistas más escuchados de Spotify, lo cual es cierto. En todo puto México, somos los primeros que han puesto un corrido en el top 1, superando al pendejo de Bad Bunny. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos la puta verga, pieta. Esta situación generó una gran polémica en las redes sociales, lo que era de esperarse teniendo en cuenta que Bad Bunny es un artista que cuenta con millones de fans. Sin embargo, el cantante mexicano se disculpó posteriormente en sus redes sociales, admitiendo que había estado borracho y reconociendo su error. Con Bad Bunny cuando quiera el viejo. Ustedes me ponen como el más malo de la película. Como si no tuviera margen de error, pues yo también me equivoco, gente. No mamen. Estaba pedo. No me voy a excusar de que andaba pedo. Obviamente la cagué. Uno sabe cuando la caga y uno es hombre para conocer cuando la caga. A pesar de todo esto, ambos artistas han demostrado su interés por trabajar juntos, lo que ha avivado los rumores de una posible colaboración. Aunque en la actualidad el cantante goza de mucha popularidad en YouTube, acumulando millones de reproducciones en sus temas musicales, Hassan ha tenido que enfrentarse en varias ocasiones a la censura de la plataforma, y que ésta bajara sus videos en un par de ocasiones debido a que su contenido incitaba a la violencia y crimen organizado. Y es que Peso Pluma ha llegado a dedicar canciones a figuras tan polémicas como el Chapo Guzmán. Tal es el caso de El Azul, en el cual hace referencia a uno de los carteles más grandes de México, y especialmente a su jefe, que no es otro que el propio Chapo Guzmán. Lo mismo en temas como El Gavilán y Siempre Pendientes. Sí, así como lo oyes. La reconocida actriz y cantante mexicana de 63 años, quien es una de las artistas más legendarias de América Latina, ha sido cuestionada recientemente en una entrevista acerca de los nuevos exponentes de la música regional mexicana, y ha confesado que el ritmo de la música de Peso Pluma es fantástico, y aunque asegura no entender muy bien el idioma en que habla, sí le gusta mover el bote al ritmo de sus canciones. Y así hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Si has disfrutado de nuestro contenido, regánalos un like, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres de lo mejor y más picante del mundo del espectáculo, aquí en Estrellas en Acción.